Primero, hacerles un abrazo, un saludo, por este día del periodismo. Agradecerles que en las peores épocas donde vivimos terrorismo-estado, ustedes con la cámara, con el micrófono, iban transmitiendo el horror que vivíamos. Y se pudo denunciar cuando no se podía escribir ni se podía publicar. Así que, un recuerdo de esos años. Y después decir que también repudiamos las agresiones a los periodistas y las periodistas en estos últimos días tan brutal. De gente reaccionaria que está agazapada en distintos lugares de nuestro país. Y que no respetan que hay libertad de prensa en la Argentina, porque si no, todo lo que vamos escuchando no se podría escuchar. Y defender el Estado Constitucional que vivimos, que costó tantas vidas llegar hasta aquí. Así que, bueno, repudiar. Y especialmente, quiero decir, además de 678, los periodistas de Telam y de otros medios, y también de las provincias. Entonces decir que es bueno estar este día acá, que es bueno estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.